Los dos se pasaron, eh, con... Mañeri y Carrizo, sí, la gente está llamando y dice... Me gustaría que bajes Mañeri un ratito, ya tenemos que hablar de ese tema, eh, que baje un... No está en el control, está escondido. Está grabando la próxima secuencia de Chavo. Nos hace quedar mal a todos, nos hace quedar a todos como uno salame, que no metemos una. Yo creo que meta uno acá en vivo. ¿Podemos repetir el teléfono, Horacio, para que la gente nos acompañe hoy? 154-057-439, nos pueden acompañar en el Día de la Patria. Por Facebook. ¿Mi escarapela? Yo la tengo puesto. Yo también. Mi escarapela, está por acá. Ahora lo voy a encontrar, mi escarapela. Bueno, saludamos a nuestros invitados, María de Los Ángeles Swam y Lucas Santa Rosa. María Flamante, ganadora de los 21K, que se acaban de correr recién hace un ratito, María. Gracias por venir. Muchas gracias. Las disculpas recién nos llegan de Diego Suárez, el ganador, en varones, terminó descompuesto. Bueno, vos llegaste un ratito después. No sé si Lucas lo alcanzaste a ver, llegó, se descompuso. Corrió muy fuerte, iba muy fuerte. Tremendo. Tremendo. Además la corrió solo, salió. Prácticamente solo, sí. Claro, y el viento estaba un poco fuerte. Bueno, tremendo el esfuerzo de Diego Suárez de la Prida. Hizo una hora 14.48, un tiempo espectacular. Tremendo. ¿De Bahía el mejor clasificado entre los caballeros? ¿Quién fue? Claro, Diego Suárez. ¿De Pablo Escala? No, de Bahía. Pero bueno, está radicado en Bahía Blanca. Ah, está. Es bahiense. Pero si no, lo contamos a Diego Pablo Escala, que terminó segundo, a 4 minutos, 5 minutos de Diego. Pero María, flamante, ganadora. Tremendo, María. Sí. La verdad, sí, muy rápido se corría. Y llegaste sola. ¿Cuánto...? Tengo el tiempo de Karina, que en segundo lugar. 4 minutitos delante de Karina. ¿También ibas sola en el transcurso de la carrera? No, iba con un compañero que corre y después sí seguí sola. Ajá. Se había un poco de viento a la ida, pero poquito. ¿Sentiste poco viento? Algunos decían viento tremendo. A veces en los duatelones que se hacen ahí hay más viento. Ah, claro. Pero estaba lindo, lindo el clima. Alcanzamos a procesar algunas imágenes. Si están, las podemos compartir. Esto fue hace un ratito, la largada fue de 10 y media. Fresquito, fresquito. 300 corredores en línea de largada. Ahí está, enfrente del atatorio de Barlovento. Había estado lleno en alguna oportunidad por acá. Sí. Y además, Horacio tocó un día hermoso. Sí. Ah, está hermoso. Estuvo bueno, ¿no? No hace frío. No hace frío, un poco viento. Un poquito capaz de humedad, ¿no? Pero... Sí, pero no influye tanto. Todo bien. La verdad que una linda mañana para participar. ¿Conocidos, Horacio? Para participar. Sí, sí, cientos. ¿Marcela? ¿Marcelita Otero? Marcela Otero estuvo. Bien, Marce. Estuvo. Marcela Otero ya está en los 42 kilómetros. Así que 21. Hay mucha gente. ¿Cómo se ha tirado? ¿Greco corre también o no? Marcela Greco no está corriendo en este momento. Pero, ¿cómo se ha estirado el kilometraje de muchos bahienses? Lucas nos puede hablar de eso porque él está a cargo del running de Bahía Blanca. Exacto. Hay mucha gente que aumenta los kilómetros, pero a pasos agigantados, Lucas. El alma es que cada vez uno corre por salud y se le está dando mucha importancia el correr, el deporte. No tanto. Y bueno, y es un deporte que está de moda. Prácticamente en todos los running de acá de Bahía hay mucha gente. Y bueno, y todo es un desafío. Uno empieza por 10 o 5 o caminando y después termina con carrera 21 o 42. Tremendo. Tremendo. La verdad que es un orgullo poder preparar gente y poder que se vayan superando. Tanto en 5, 10 o en 21. ¿Con bici también? Con bici acompañaban. Es una carrera, o sea, acá en Bahía los grupos son numerosos, los grupos de entrenamiento y del grupo de 40, 50, quizás haya 10 que corren 21 y los demás acompañan. Porque se suman, se prenden. Ese de azul es Diego Suárez justamente el que termina ganando. Ahí está enfilándose ya de vuelta por el camino de la Carrindanga. Tiene que hacer la S de comando quinto cuerpo y ya enseguida está la línea de llegada en el natatorio. Detrás a 3, 4 minutos estaba Pablo Scala y un poquito más atrás venía Luna con Ramiro Álvarez que termina siendo el tercero con una hora 16.58. Entre las damas decíamos, acá con nosotros acompañándonos, María con una hora 29.14, Karina Laferriera, una hora 31.13, Leticia Stortoni, la hermana del rugby que estuvo acá, el ex Puma, 1.3205. Ahí va llegando el señor Diego Suárez, Ovidio despejando a los acompañantes. Muy bien, abriendo camino. Sí, abriendo camino para que la llegada sea limpita. Pero ahí ya llega, mirá, ex auto, se derrumba al suelo, amigo, no daba más. Hasta ahí llegó. Lo que quedó de él, cruzó la línea y se le terminó acercando Pablo. Acá el tiempo, está bien, una hora 14.48. No, son segundos. Yo había leído mal. Llegó atrás, pegadito Pablo. Le llevaba algunos minutos cuando estaban por el camino de la Carrendanga, pero después le acortó tremendamente que, bueno, por ahí, eso es lo que motivó al esfuerzo excesivo de Diego. Lo tenía en el espejo retrovisor pegado. El damas, yo estaba en el kilómetro 3, tomándolo lo parcial a los chicos y él pasó abajo de 3.20, 3.22 el kilómetro. No. Iba muy rápido, muy rápido. Mirá, ahí llega María, tremendo. ¿Cómo llegaste, María? ¿Mareada? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se cruza la línea? No, llegué bien. Tranquila. Yo estaba, María, sí, cansada de las piernas, pero no. Reconocías a todos. Sí, sí. Tremendo. Nosotros creo que llegamos con... Ni llegamos. No, no. Ni llegamos. Con una zorra del ferrocarril, me animo. No, una caminata, una caminata tranquila. Con una camilla, seguro. Sí, sí, tremendo. María, ¿ibas viendo la posición de las demás damas o salís a hacer tu carrera? ¿Cómo es tu planteo? Salí a hacer mi carrera, tenía un tiempo que quería hacer. Y bueno, iba viendo que tenía la segunda, la distancia que él iba teniendo y ahí hice mi carrera, mi ritmo. Ajá, mirá, y lo mantuviste bárbaro. Venís bien en las carreras y también venís bien en los duatlón. ¿Qué te gusta más, qué te seduce más? Y me gusta más, sí, duatlón, triatlón y carreras de 10. Mirá. La de 21 me gusta hacer una al año, una. Es la tercera vez que hago 21. Ajá. ¿Cuáles fueron las otras dos? El año pasado, la de Bahía y el año anterior. Ajá. La 21 de Bahía. Y acostumbrada ya al podio, pero desde que empezaste a correr, ¿no? Cuando te largaste, que te empezamos a ver, ya estabas en podio. Sí, sí, empecé a correr, sí. Después, bueno, fui mejorando, fui aprendiendo, más experiencia. Bueno, muy contenta con la carrera. ¿Qué se viene para María? Conforme. Se viene el sábado que viene, tercera fecha de duatlón. Y al otro día, el domingo, en Villa Iri, los 10K. 10K. ¿Y Lucas? No, acá... ¿Vos también participás en duatlones? Sí, en duatlón, sí. Me gusta más lo que es el deporte con la bici, lo de duatría. Pero también participo en la carrera de calle. Mirá. Y ahora más abocado a los entrenamientos de ella y de los chicos. Es una buena excusa esa para abandonarla. Sí, una buena excusa, pero a su vez es un poco difícil. Es difícil, responsabilidad. Somos pareja y, quiero o no, es difícil. Una responsabilidad muy grande poder entrenarla a ella y que ande bien. Y a su vez, la misma confianza que tenemos entre los dos, podemos llegar... Claro, Gordo, dejá, aflojale un poquito. Sí, también. Pero es una responsabilidad muy linda. Grande, pero muy linda. Ajá. ¿Y te mantenés al frente del Bahía Ranin? De Bahía Ranin, sí. Es el grupo de la municipalidad. Estamos con 130 alumnos. ¿130? 130. Estamos todos los días. Y bueno, esto también es otra responsabilidad grande de que la gente vaya y vea progreso. No en una semana, pero en poco tiempo, como para que seguin incentivando a correr. ¿Cuál es la función, la razón de ser del grupo? ¿Por qué se arma? ¿Por qué la municipalidad arma un grupo? Generalmente se armó para, bueno, juntar gente y ayudar en el sentido de calidad de vida. Ajá. Y de a poquito se fue haciendo un poquito más competitivo, pero siempre el objetivo principal es la calidad de vida. Ajá. De mejorarla. Con el deporte. Cuando llega alguien que le gustaba salir o quiere empezar a correr, ¿qué es lo más destacado que se tiene que corregir? Claro. ¿Cuáles son los errores más comunes que se traen de salir a correr solo, los vicios que uno arrastra? Los vicios puede ser la técnica, que bueno, de a poquito se va depurando. Y más que nada el querer correr rápido enseguida. Ajá. Y bueno, no, el correr rápido no, lleva tiempo. A veces, bueno, a ella la tienen como un referente dentro del grupo y todos preguntan, quieren correr como ella. Claro. Y ella viene ya de un tiempo largo entrenando, entrenando duro. Y bueno, hay gente que recién comienza y quiere correr rápido. Lleva un tiempo. Hay que ponerla puesta a punto. Sí, creo que sí. Hay que llevar una base aeróbica importante como para poder después hacer un trabajo intervalado, de velocidad, bueno, etc. ¿Hay complementos vitamínicos? ¿Hay que hacer cosas o con un entrenamiento bien regulado? Yo no soy partidario del suplemento. Sirve, debe servir, porque hay mucha gente de elite, o de elite, o gente de amateur que lo usa. Pero no soy muy partidario. Yo creo que llevando una buena alimentación y un entrenamiento equilibrado no tiene que haber problema. Ajá. Fruta, ¿verdad? Bueno, la alimentación es diaria. Pasteles no. No, pasteles, bueno. Pero aunque sea el 25. El 25 puede ser, puede ser. El 25, sí. ¿Y cómo van las lesiones en el grupo? Que eso es una cosa que a veces en los novatos se ve, que se exigen, o aparece porque a lo mejor los chasis no están preparados para todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Horacio. Y las ganas de correr están, pero... Bueno, en el grupo, bueno, ahora lamentablemente se me lesionó una chica, se dobló el pie, bueno, tiene una tendinita en el tobillo. Pero no, lo vengo manejando, gracias a Dios, bien. Trato de hacer siempre un poquito de menos y no de más, no sobre exigir el cuerpo del alumno. Realmente todos trabajamos en equitrabajo, pero todos tenemos cierta responsabilidad en el trabajo, ocho, nueve, diez horas. Y bueno, y es más, si yo le doy de más, podemos romper el cuerpo o lesionarlo y, bueno, y nos influye en el trabajo también. Hablabas de la tendinitis, ¿esa es la lesión más habitual que hay? Y es más habitual porque hay gente que hace mucho tiempo que no corre o que no hace una actividad física y se puede producir por dos circunstancias, por exceso de uso o por poco uso. Y cuando empezamos a mover una articulación puede traer consecuencias en el atendinitis. Pero es una causa normal o alguna contractura. Sería bueno que repita los horarios de las prácticas, ¿no? Te iba a decir, ¿es recomendable salir en grupo, no? ¿Es saludable, beneficioso? Es beneficioso, sí, sí, si quiera o no es beneficioso. El beneficio de lo que es salud, corriendo solo o en grupo es lo mismo. Sí. La diferencia acá que tenemos un apoyo de otro compañero, de compañera, del profesor. Hay un guía, tanto en el grupo mío como en el de cualquier grupo que hay acá en Bahía, hay un guía que le va diciendo esto hay que hacer, esto no. Las cargas de los volúmenes se van organizando, hay semanas que son con más volumen o más intensa, hay semanas menos intensas. Entonces el cuerpo lo vamos regulando, vamos regulando las intensidades como para no producir lesiones. Incluso hay diferentes niveles, porque me han preguntado algunos, ¿cómo ver un grupo si ya hace mucho que corren? Y hay gente que recién empieza y le tiene un poco de... Es el miedo que hay, o miedo, no sé cómo decir la palabra, pero que todos piensan que el que va a un grupo todo corre rápido. Nosotros tenemos gente que sí están preparando 42, gente que prepararon los 21 para hoy, y gente que camina y trota. Y hay gente que camina. Y no molesta, al contrario, ayudamos para que esa gente termine trotando, aunque no sea rápido, pero que decida trotando. O sea, hay un lugar para cada uno. ¿Y edades? Sí. ¿Chicos pueden ir? Generalmente, en el grupo tomamos 16 y hacia adelante. Ajá. Tan chiquitos no, porque podemos producir alguna lesión o algo. Ajá. Es más, al ser tanta cantidad de gente no podemos trabajar tan personalizado. Claro. Pero en el grupo, bueno, tenemos entrenamiento de 42, que están entrenando ahora, los de chicos de 21, hay gente que corre tría, se les hace plan diferenciado. Claro. También se trabaja con personas que tienen sobrepeso y demás. Sí, 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 también, controlando a no producir lesión. Claro. Sí. Siempre tratando de cuidar a la persona, porque nosotros, aparte de correr, todos trabajamos. Claro. Tenemos que tratar de llegar al trabajo bien. Igual hay que coserse la boca, no es nada más salir a correr, si querés bajar tenés que, sí o sí, ¿no? Sí, sí, seguro. La alimentación de la número uno, ¿cómo es? ¿Normal o se exige? No, normal, balanceada, de todo, no me privo de nada. Y el día de la competencia, como hoy, 21 kilómetros, con la competencia cerca, del mediodía, ¿qué se desayuna? ¿Cómo llegás a esa prueba? No, desayuno dos horas antes, bien, lo que desayuno siempre. ¿Qué, una tostada? No, café con leche, con varias tostadas. Con varias tostadas. No es una, son varias. Bueno, pero después lo que más, o sea, recadra. El mediodía normal es lo mismo. No, no hay historia. Eso. ¿Y a la vuelta? ¿Ya comieron ustedes? No, no, venimos de la carrera para acá. Claro, recién no trajiste el trofeo, lo debes tener en el auto. En el auto. Mirá. Bueno, acá también tenemos alguna competencia. Yo sé que vos me susurraste algo, pero yo no me alcancé a decir, no me hagas tirar con esa cosa. Que yo no sé si vos, ¿qué ves de acá? ¿Qué te parece que es esa cosa? ¿Vos sabés qué es eso? Sí. ¿Qué es? Un sapo. Un sapo. ¿Conocías el juego del sapo? Sí. Bueno, ¿por qué lo conocías? Cuando trabajaba con tercera edad. Vení acá. Fuimos, cuando trabajaba con tercera edad, fuimos a competencia de abuelos. Y Lucas también. Y uno era jugar al sapo. Lucas, no, sacate, así te vas tomando las técnicas. Sí, sí, con los abuelos de la muni. Ahí está, ahí está. Claro, así que tenés experiencia, has llevado un grupo a practicar este deporte. Y has traído premios en la gente que llevaste. No, no. Bueno, es hora de demostrarlo. ¿Dónde están las filas? Las tenemos acá, venga, asistente. Muy lejos. Bueno, la primera impresión es que es lejos, eh. Bueno, tenga, las 11. Lejos y pesado. Bueno. Dale, ponéle el micrófono, así. Bueno, y en esas veces que llevabas un grupo a los bonaerenses, que entre un montón de cosas, hacían sap. Yo no les enseñaba, yo no me acompañaba. Pero nunca dijiste, ay, déjenme tirar a mí. ¿Nunca te resultó tentador esto? Estás muy, te sentís, te sentís muy obligada. No me pises la línea, lo único, eh, porque el chip no te registra. Mirá, está con el chip puesto, tomale abajo, mirá. Todavía está con el chip. Y llegamos a la carrera. Y bueno, y este es el... Tengo el número de esto, todo. Mirá, mirá, el número de la carrera. No, mirá. Mostralo, mostralo, mostralo lo que está subiendo. Tremendo, recién llegadita de la línea de llegada. Ese es el chip, eh. El chip descartable, por eso lo trae. Si no, hay algunos que son retornables, como el envase de gaseosa y se devuelve. Bien. Y lo llenan de vuelta con... Bueno, María de los Ángeles, ya en el número 1, los 21K, de Barro Lovento, frente al sapo. Igual una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y quizá yo creo que si hacés menos de 100 puntos te van a sacar el trofeo que ganaste hoy. Bueno, ahí va. Bueno, vamos, eh. ¡Opa! Guarda, eh, que... Bueno. Se metió. Mirá. Todas a la mesa hasta ahora, eh. No quiero... ¡Opa! Ahí va. ¡Opa! El que... ¡Opa! Estaba poniendo nervioso, Lucas. A Palucho la fueron a buscar esa. Guarda que están grabando esa verde. Ahí va. Esa no cuenta. Bueno. Se me va. Con el vino más para atrás. Está en un momento difícil. Concentrate, retomemos. Ahí va. Tenemos el control. Uno se emociona. No vale esa. Se quedó. Se desinfla, se desdibuja. Ahí sí. Se nos desdibuja la... La competidora. A ver, no. Ese es bien. Esa no cuenta. Poquito, flojito, eh. 140. Listo. 140 para María. Anotamos ahí. Vamos a ver el papel de Lucas Santa Rosa. Te voy a demostrar si... Está bien que tenga gente a cargo, que se... Y ahí se levantó. Acá se demuestra. Ahora se demuestra todo. Mientras tanto, contanos los horarios en que entrenan, que trabajan. Estamos de lunes a viernes ahí en la pista de salud del Parque de Mayo. Nos juntamos a las 20 horas para arrancar 20.15. En el Parque de Mayo. En el Parque de Mayo, en la pista de salud. Pensé que entrenaban en las tres villas. Nunca van. No, no, no. No hemos ido nunca. Generalmente hay un punto en común ahí. Se puede trotar en la pista, tanto en la pista de roller como en la pista de atletismo. Podemos salir hasta Walmart, que está todo iluminado para hacer los fondos. Ahora se viene el frío y ya es bien entrada la noche a esa hora. Se mantiene el horario. Se mantiene siempre. Generalmente salen todos 7 y media, 7 de la tarde de trabajar y bueno, se mantiene ese horario. Claro, el horario de trabajo es el que... Exacto. Hay gente que lo puede. Hay los buitres, eh. Ah, mixto. Bueno, amigo. La sabe rapazes. Se escucha la radio de fondo. ¿Qué pasa? Sí. Atención. ¡Opa! Sin tablero. Es un tablero. Ah, pará, eh. Bien, bien. Dirección hay, eh. Bien. Cerca, eh. Cerca, todo cerca. Cerca. Mirá. Todos quieren ser Gabriel Mañeri, pero es difícil. La última. Ahí va. Bueno, 60, 40, 100, 120 para Lucas. Estamos ahí. Los más iguales, ¿no? 120, 120. 140. Ah, 140. ¿Quién dijo? Acá se me había pisado la línea, no sé si eso vale. Claro. Yo me perdí un poquito. Mirá, este... ¿Quién dijo que era competitiva, María? Muy bien. Muy bien, eh. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, chicos, que... Tenemos que hacer el corte. Vamos a hacer el corte. Les vamos a convidar un pastelito. A ver si quieren en el Día de la Patria. No, ya dijeron que no. A Lucas no le gustan los fritos. No, no. Así no más. Nada, ni el huevo. El agradecimiento de los pasteles. Por el huevo. Ariel Gitterman, eh. Bueno, fantástico. Ahora me lo voy a terminar de comer porque estoy con las hojitas por ahora. Sí, apurate porque... Apurate porque... Apurate porque... ¿Se lo llevan? La sabe, bueno. Mirá. Gracias por venir, eh. Bueno, gracias por invitarnos. El esfuerzo, la carrera, están acá todavía, ni comieron. Bueno, si sabíamos traíamos ensalada, pero... Hicimos agasajarlo con... Una sopita. Gracias por venir. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, amigos. ¿Tenemos mensajes, saludos? Ah, voy a revisar. A ver. Estaba José Luis Luna que manda, está con el ganador. Acaban de llegar, dice. Y, bueno, digo, todavía estaba descompuesto. Lo vimos llegar, cruzar la línea. Sí, hay alguno más. Feliz Día de la Patria. Para todos que disfruten los pastelitos Zule. Mira, bueno. Ahora le vamos a dedicar uno, eh. Zule. Gordo cuando pase... No. Y esos son los riesgos. Claro. Felicitaciones a María y al mejor profe. Sí. Karina lo manda. Qué grande. Qué grande. No, este... ¿Por qué vos me preguntabas por algo en especial? No, no, no. Después comentá algo... La gente de 86 mandó un mensaje. Bueno, pero no era en broma. Era algo serio. Bien, amigos. Aquí estamos. Hacemos la pausa. Dale, vamos a la pausa. Dale. Dale, vamos a la pausa. 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 Dale, vamos a la pausa.